La vieja va caminando, va caminando todita y nos lleva más compañía a Castillo de la Maní La vieja va caminando por una montaña oscura y al ruido me la perdí, se le ha faltado la mula La pobrecita mía de ti, se le ha faltado la mula me pudiera conquistar, pudiera conquistar, compra y caberé La vieja va caminando por una montaña oscura y al ruido me la perdí, se le ha faltado la mula me la perdí, se le ha faltado la mula Levantate la mamá, toma el café sabroso El mío la cafetera, a su cara, vuelve pronto Tomará, 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 tomará y al ruido me la perdí, se le ha faltado la mula La vieja va caminando por una montaña oscura que se le ha faltado la mula y al ruido me la perdí, se le ha faltado la mula